En pipa salen en los tanques Cigarro vuelas al aire Bum bum te hago un despadre Frendelo, puma, lo aviéntalo al aire En pipa salen en los tanques Cigarro vuelas al aire Bum bum te hago un despadre Frendelo, puma, lo aviéntalo al aire A nada le saco la vuelta, en torno los locos se flestan Derramando ritmas buenos con cigarros de pura cajeta Lo dice el que lo demuestra, te lo digo en la puta cajeta Si ya se asustó su base a la pinche banqueta El buen gallo es donde quiera, canta y en la calle se respeta A tus putos mamadores caigo a dar la muestra Con los compas que ando fáciles ganó la reta Crunkers locos día a día fumándome la yesca Represento lo mismo día, tarde y noche y hasta que amanezca Día, tarde y noche y hasta que amanezca Sé que ya te diste cuenta Sé que ya te diste cuenta Fuma, fuma, fuma y dale rol a ese toque Los locos del barro y los crunkers andan prendidotes Sacan la canela, el boleto, la pinche en agua Te quiero fumarme este toque con una kawama Humo espeso por toda la pinche cuadra Los vecinos se preguntan dónde es la carne asada Traigo los ojos rojos, mirada tumbada Y es por el efecto de fumar mota pesada Aguanta, para, aguanta, para Déjala, te espeño porque viene bien prensada Aquí en el barrio cualquier hora es la indicada La hierba que me fumo, la neta, es demasiada Prende un cigarro o dos para darle vuelta Fiestan marranos putos y hasta se revuelcan Nada más le avisan a uno pa' hacer la fiesta Tengo a mis perras enfiestadas en la yeca Los chotas me miran o son a más mira el pelo del güero No me conocen, no me juzguen, caíste en mi juego Si voy fumando no me pares, no jodas conmigo ¿Quién se llevaron los azules? No se ha sabido Alucinantes los instantes, los que fumo hierba Las perras hablan de mí solo cuando se encueran Ahogado en humo el pinche efecto de la bonga La rueda dando y otro güey se despeluca En pipa salen los tanques Cigarro vuelas al aire Bum, 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 te hago un desmadre Frendelo, buma, lo aviéntalo al aire En pipa salen los tanques Cigarro vuelas al aire Bum, bum, te hago un desmadre Frendelo, buma, lo aviéntalo al aire SKS compa y los del barrio puro coco Ya te la sabes homie, puro pinche vato loco Guadalupe nuevo león, torrion, entiende el fron Y en el after party ponemos un loquerón Cabrón, lleves al aire, la casa arde LDB, cronquero hacemos un desmadre Pues que padre, nos la pasamos suave Le damos bien machina hasta que el pinche cuerpo aguante Unos guacareando, cotorreando y freestyleando Otras con perritas cochando allá en el baño Hermano, quien chacuacos locos del barrio Estamos caguameando y fumando a todo horario Hoy vengo con la mente volando Que ya no se ni como ando La chompa esta rebotando Me dicen sigues tomando Y les contesto a los ojes Te estoy quemando Inhalando y ni me pongan una roca Que despues ando robando Anda en busca de mas que hasta mezclas Consumes de mas que si te hablo ni reaccionas Ontan las tracas, ontan el stack, sigue el relax De Torres los clunkers y LDB en mi placa Ontan las tracas, ontan el stack, sigue el relax De Torres los trunquers y LDB es mi placa En pipa salen los tanques Cigarro vuelas al aire Bum bum te hago un despate Friéndelo, puma, lo aviéntalo al aire En pipa salen los tanques Cigarro vuelas al aire Con bum te hago un despate Friéndelo, puma, lo aviéntalo al aire Friéndelo, que el aroma se haga presente Yo con el tabi quedo dormido y apretando los dientes Así me gusta este ambiente Y mas cuando ando con esta gente No quiero dólar, quiero un billete de 20 Pa' que se enchufe y armemos todo ese trueque Vente, vente, que también somos buena gente Mis compas no pasan de ser grifos hasta la muerte Carnales en el cielo en paz descansen Y aquí puro fumador que no se va a morir de cáncer Puro loco del barrio pa' que le pase Lo fume, lo prenda y se atasque Tengo mas churros que el puesto de la falluca Traigo todo en orden, las le clavada a mi ruca Ando en la fiesta bien tacho Me empacho, me pongo borracho La nena me pone bien cacho Andaba de rol el muchacho Hasta que amanezca Buena yesca Fresca Sabes cuáles son las buenas mezclas Aquí ando en la banda de happy Las puma las dejo para ti Me pongo con la macerati Y no se me quitan los ratis Tachas pa' toda la banda Mi mente no se donde anda Marra no me queda cortito Más bien yo soy un pinche panda Me pongo con todas las nenas Y puras madres que me frenan La pipa la tengo bien llena Y mi ruca es lo que no se peina Mi ruca es lo que no se peina En pipa salen los tanques Cigarro vuelas al aire Como te hago un despante Prendelo, puma, lo aviéntalo al aire En pipa salen los tanques Cigarro vuelas al aire Con boom te hago un despante Prendelo, puma, lo aviéntalo al aire Más bien michael en compadre Amben, muchas noches para ti Mirá en poca, no se:「 me pierced en mi munición Gracias.